¡Ajé, sí! ¿Qué pasó con aquí? ¿No está? Ahí hay gente inmune, parece ¡La más del retorno! ¡Uuuh! ¡Ajé, la más del retorno! ¡Pero de barrio! ¡Eso está en el retorno! ¡Cómo va a ser la pista, papi! ¡A ver! ¡Ajé, la más del retorno! ¡Ajé, tía sin ti, siéntate! ¡Ajé, la más del retorno! perdidas vivir. La noche principal G.R.I.T. también que asistir Verdade Nero!! Tuvido tuve Tu Por 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. ¿Cómo vi que era toda, los chicos me lo traían de ti, sentad, pero mi boleta por ti, sentad, pero mi boleta por ti, me bailan de ti. ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? ¿Qué no me mueven? ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? Yo te salva, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!